Hola a todos, mi nombre es Juan Enrique Santiago Brito. En este espacio vamos a estar trabajando temas de matemática. Este es un apoyo gracias a Horizontes Sin Límites y Xí, que funciona en Chajul. Muy bien, como les decía, vamos a estar trabajando temas de matemática. El tema para nuestra clase del día de hoy es la suma con números decimales. Pero antes de empezar con este tema, van a tener una pequeña tarea. Para esta tarea van a necesitar cuaderno y lápiz. ¿De acuerdo? Entonces vayan a buscar un cuadernito y un lápiz. Ya teniendo el cuaderno y lápiz a mano, vamos a responder estas dos preguntas. Vamos a responder qué es la suma. Y después vamos a responder qué son los números decimales. La respuesta puede ser con sus propias palabras. Excelente trabajo. Yo sé que han respondido muy bien a las dos preguntas. ¿Qué es la suma y qué son los números decimales? Ahora bien, veamos. Suma de números decimales. ¿Qué es la suma? Yo sé que escribieron bien. Es juntar, es agrupar objetos. Los objetos que están representados con números. Pero, ¿qué son los números decimales? Vamos a comprobar su respuesta. Los números decimales, lean conmigo, son números que se representan con un punto. Y que tienen una parte entera a la izquierda del punto. Y otra parte decimal a la derecha del punto. Estas son las pistas, ¿de acuerdo? En la parte izquierda tenemos el entero. En la parte derecha tenemos los decimales. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos el primer ejemplo. Tengo a 4.2. Bien, 4.2, si se dan cuenta, a la izquierda tenemos a 4. Y a la derecha tenemos a 2. Cumple con la regla que veíamos acá. Ahora, el siguiente ejemplo es 5,75. ¿Qué es lo diferente? Piensen por un momento. Exacto. Lo diferente es que aquí tenemos punto y aquí tenemos una coma. ¿Cambia? No, no cambia nada. Esto y esto tienen el mismo significado cuando trabajamos con números decimales. Entonces, antes de la coma, que también puede ser un punto, tenemos la parte entera. Después del punto o de la coma, vamos a tener siempre la parte decimal. Veamos el último ejemplo. 3,5. ¿En qué se diferencia entre estas dos? Piensen por un momento. Exacto. Ahora la diferencia es de que la coma está en la parte superior. ¿Y cambia en algo? No, no se preocupen. Cuando vean que esté representado así, cuando esté representado así, o cuando está representado así, son siempre números decimales. Luego de saber qué es la suma y qué son los números decimales, vamos a practicar. Y nuestra práctica va a ser sumar. ¿Qué vamos a sumar? Observen acá. Tenemos 57.74 y también tenemos 12.38. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar. ¿Cómo sabemos? Por este signo más que nos indica sumar. Quiere decir que este y este los vamos a juntar para que sean uno solo. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Vamos a empezar siempre desde la derecha hacia la izquierda. Empecemos. 4 más 8, ¿cuánto es? Piensen por un momento. Muy bien. 4 más 8 son 12. 12. El 2 lo dejamos por acá y el 1 lo llevamos a la parte de 7, ¿verdad? En la parte de arriba de 7. Ahora bien, sumemos 7 y 3. 7 más 3, ¿cuánto es? Piensen por un momento. Muy bien. Son 10. 10 más 1 que teníamos acá, que habíamos llevado, son 11. Vamos a dejar un 1 por acá y el otro 1 por acá. ¿Ya? Ahora, estamos avanzando. ¡Súper! Ya casi terminamos con este ejercicio. Tenemos a 7, tenemos a 2. Y hay que sumarlos. 7 más 2, piensen por otro momento. Muy bien. Son 9. 9 más 1 que habíamos llevado, ¿cuánto será? Son 10. Vamos a colocar el 0 por acá y el 1 lo llevamos. ¿De acuerdo? Nos hace falta solo sumar esta parte y vamos a terminar el ejercicio. 5 más 1, exacto, son 6. Más 1 que teníamos acá, son 7. ¿De acuerdo? Ahora, piensen por otro momento más. ¿Es una respuesta correcta o le hace falta algo para hacer una respuesta correcta? Excelente. Excelente. Nos hace falta el punto que nos indica que es una respuesta en números decimales. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Bien, chicos. Ya hemos resuelto un ejercicio. Ahora, resolvamos otros ejercicios. Vamos a colocar nuestros propios números. Vamos a colocar una cantidad y esta cantidad va a ser, vean, 4.75. Primer número. Vamos a colocar otros números. Pensemos en unos. Vamos a colocar 3.25. ¿Ya? Y ahora vamos a colocar un tercer número. Vamos a hacerlo un poco más difícil. Y vamos a practicar a sumar ya tres números. Coloquemos 1.50. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar. Vamos a sumar. No tengan miedo, que es el mismo procedimiento. Vamos a sumar por columnas. ¿Ya? Vamos a sumar la primera columna que es de 5, de 5 y de 0. Vamos a juntar estos restos números. Ahora, 5 más 5, sí, son 10. Y si a 10 le sumamos 0, sigue siendo 10. Vamos a colocar el número 0 por acá y vamos a llevar el número 1. Ahora bien, vamos a sumar la segunda columna o la columna de en medio. Sumen 7 más 2 más 5 y sumenle también 1. Háganlo ahora. Comprobemos. 7 más 2, 9. 9 más 5, ¿cuánto sería? 14. Pero tenemos un 1, también hay que sumarlo. Entonces serían 15. Vamos a dejar el número 5 por acá y vamos a llevar el número 1. Muy buen trabajo para los que les había dado este resultado. Ahora, vamos a sumar la última columna. 4 más 3 más 1, sumenlo en su casa. 4 más 3, ¿cuánto es? Muy bien, 7. 7 más 1, 8. Pero recuerden que tenemos otro 1. A 8 le vamos a sumar el número 1. ¿Cuánto nos da? Excelente, 9. Colocamos el 9 por acá. Nos hace falta lo más importante, el punto. Vean de que acá, cuando tengan los mismos números en la izquierda, en la parte decimal, siempre hay 2, no pasa nada. Aquí el punto solo se copia. El punto siempre se va a copiar y va a siempre estar en línea recta. Solo copiamos el punto por acá. Y excelente respuesta. Nuestra respuesta es 9.50. Muy bien, ya hemos ejercitado, ya hemos sumado dos cantidades, tres cantidades, pero ahora vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos, y esto es como un reto para todos. Tenemos un problema, y hay que resolverlo. Y un problema tiene diversos datos. Tiene materiales, tiene valores, y tiene una pregunta que responder. ¿Les parece fácil? ¿Les parece difícil? No sabemos aún, pero vamos a comprobarlo. Ustedes desde su casa, con su cuaderno y su lápiz, me van a seguir y vamos a resolverlo. Vamos a empezar leyendo lo que nos dice este problema. Amy fue a la librería y compró un lapicero a 1.25. Primer dato. Un sacapuntas a un quetzal. Segundo dato. Un cuaderno a 1.25. Nuestro tercer dato. Un borrador a 50 centavos. Y un papel iris a 3 quetzales. Son varias cosas que fue a comprar Amy la librería. Y nos preguntan, ¿cuánto dinero gastó ella? ¿Y cómo vamos a saber cuánto dinero ha gastado Amy? Bien, lo vamos a saber a través de juntar todo esto. ¿Y cómo lo juntamos? Muy fácil. ¿Qué operación? Piénsenlo por dos segundos. Muy bien. Una suma nada más. Para poder realizar la suma, vamos a colocar en esta parte cuánto vale cada producto o cada material que Amy ha comprado. ¿Y cuál fue el primer producto? Díganmelo. Muy bien. Fue un lapicero. ¿Cuánto costó ese lapicero? Excelente. Nos costó, o le costó a Amy, un quetzal con 25 centavos. Nunca se les olvide el punto decimal. Vamos con el siguiente material. ¿Cuál es? Excelente. Un sacapuntas. ¿Y cuánto nos costó el sacapuntas? Le costó un quetzal. Muy bien. Ahora, vamos con un cuaderno. ¿Cuánto le costó el cuaderno a Amy? Acá está, ¿verdad? Le costó un quetzal con 25 centavos. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo. Un quetzal, que sería la parte entera, otra forma de poder decirlo, y 25 centavos. Muy bien. Ahora, vamos con demás materiales. Tenemos el cuarto material, que sería un borrador. ¿Cuánto vale el borrador? Aquí nos dice que vale 50 centavos. Vamos a colocar 0.50. Y es la mitad del quetzal. Por eso colocamos 0 acá, que no es una parte entera, y 50, que sería la mitad de ese quetzal, ¿verdad? Y vamos con el quinto material. ¿Y cuál es? Papel iris. ¿Cuánto son? Tres quetzales. Vamos a responder ahora cuánto dinero gastó. Y vamos a sumar todo esto. Pero nos hace falta algo muy importante. Estamos hablando no solo de números, estamos hablando de quetzales. Entonces, vamos a colocar la Q acá, que nos indica quetzal, ¿verdad? Vamos a colocarle el signo a cada cantidad. Y también, algo muy importante, ¿qué signo vamos a colocar? Porque si no sabemos qué hacer, nos vamos a perder. Vamos a colocar el signo más. Colocamos el signo más, que nos indica sumatoria. Quiere decir que vamos a juntar el valor de estos cinco materiales. ¿De acuerdo? Empecemos. Sumemos todos estos números. 5 más 0, ¿cuánto es? Excelente, son 5. 5 más el otro 5, ¿cuánto será? Muy bien, son 10. Y 10 más 0, sigue siendo 10. 10 más otro 0, sigue siendo 10. Recuerden que todo número sumado con 0, sigue siendo el mismo número. Entonces, acá como nos dio 10, vamos a colocar en esta parte 0. Y en esta otra parte vamos a llevar 1. Excelente, yo sé que lo están haciendo en su casa. Continuemos con esta operación. Vamos a sumar ahora esta columna. Tenemos a 2 más 0, ¿cuánto sería? Excelente, son 2. 2 más otro 2, ¿cuánto? 4. Muy bien, estamos avanzando. 4 más 5, ¿cuánto sería? Muy bien, 9. Muy bien, 9. 9 más 0, sigue siendo 9. Excelente respuesta. Recuerden que aquí tenemos un número 1. ¿Y qué se hace con ese número 1? Se agrupa, se junta con el 9. Entonces, 9 más otro 1 que tenemos aquí sería 10. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar sumando. Vamos a continuar sumando. Vamos a sumar la última fila o la última columna, ¿verdad? 1 más 1, excelente. Son 2. 2 más 1, piensen. Sí, son 3. 3 más 0, sigue siendo 10. Ahora, continuemos. Nos hace falta colocar el punto. ¿Y cómo saber dónde colocar el punto? Muy fácil, aquí solo seguimos el orden del punto. Si nos damos cuenta, el punto está de forma recta, ¿verdad? Solo la hemos de copiar en esta parte. Entonces, ¿cuánto gastó Amy? Amy ha gastado 7 quetzales. La tarea de ustedes, mientras voy a empezar con otro ejercicio, es responder, ¿cuánto dinero gastó Amy? Y ustedes van a escribir lo siguiente. Amy gastó 7. Bien, ya hemos resuelto un ejercicio. Ahora resolvamos otro. Siempre vamos a practicar. Aquí en matemática, mientras más practicas, más puedes hacer. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otro pequeño ejercicio. Y este ejercicio, nuevamente, lo vamos a leer entre todos. Y si pueden ir copiándolo, excelente. Lo voy a leer despacio para que ustedes puedan ir leyendo y escribiendo al mismo tiempo. Vamos pues. Rosa, Pedro y Juana quieren comprar una sandía que vale $12.50. Todo lo que va a comprar Rosa, Pedro y Juana, ¿verdad? Ahora hay una pregunta. Y recuerden, si hay una pregunta, debe de haber una respuesta. Y si aquí nos preguntan algo, vamos a tener que responder a ese algo. Ahora bien, nos preguntan, ¿cuánto dinero necesitan? Ellos tres quieren comprar, pero para comprar necesitan dinero. Vamos a ayudarlos encontrando la cantidad que necesitan para comprar las frutas. Y recuerden, ¿qué hacemos? Muy bien, utilizar un espacio en nuestro cuaderno para ir colocando el precio de cada producto. Vamos a empezar con la sandía. ¿Cuánto vale la sandía? Muy bien, vale $12.50. Vamos a colocar $12.50, $12 quetzales con $50 centavos. Ahora vamos con la docena de bananos. ¿Cuánto vale la docena de bananos? La docena de bananos vale $9.50. Es decir, $9 quetzales con $50 centavos. Muy bien, vamos avanzando con colocar acá el valor de cada producto. Ahora, la piña. ¿Cuánto vale la piña? La piña cuesta $6 quetzales con $25 centavos. ¿De acuerdo? Y el último producto. ¿Cuánto vale el coco? El coco vale $6.50. Vamos a colocar acá $6 quetzales con $0.50 centavos. ¿Nos hace falta algo? Sí. Vamos a colocar, si queremos, el signo de quetzal. En este caso, ustedes son los que lo van a colocar. Yo no lo voy a usar, pero aquí, en su cuaderno, deben de colocar el signo de quetzal. Muy bien, y vamos a colocar el signo más, que nos está diciendo que estos cuatro números o cantidades se tienen que sumar. ¿Ya están preparados? Yo sé que sí. ¿Listos con el cuaderno y el lápiz? Y vamos a empezar a sumar. 0 más 0, ¿cuánto serían? Exacto, siempre es 0. 0 más 5 son 5. Y 5 más 0 siguen siendo 5. Vamos a colocar 5 acá. Si pueden ver, aquí ya lo estamos llevando, porque es un número menor a 10, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir con estos números que están en esta columna. Sumando 5 más 5, ¿cuánto sería? Sencillo, ¿verdad? Sí, son 10. 10 más 2, efectivamente, son 12. Muy bien. Ahora, 12 más 5, ¿cuánto serían? Serían 17. Excelente respuesta si la han hecho así. Vamos a colocar 7 acá y vamos a llevar 1 por acá. Recuerden, vamos ahora con estos números. 2 más 9, ¿cuánto serían? Son 11. Perfecto, qué fácil, ¿verdad? 11 más 6, ¿cuánto? 17. Excelente. 17 más 6, ¿cuánto serían? 23. ¿De acuerdo? Ahora tenemos 1. Y 23 más 1 son 24. Dejamos 4 acá y vamos 2. Y ahora lo más fácil. Vamos a sumar los números que están acá. Solo tenemos a 1, pero también habíamos llevado 2. Y ahora son 3. 1 más 2 son 3. Excelente. Entonces acá vamos a colocar 3. Lo más importante. Recuerden, nunca se les olvide. Vamos a colocar el punto que nos dice números decimales. Ahora sí, sabemos que son 34.75 o 34 quetzales con 75 centavos. Podemos responder ahora la pregunta. ¿Cuánto dinero necesitan? Ya saben la respuesta. Muy bien, ahora escriban en su cuaderno. Van a escribir, Rosa, Pedro y Juana necesitan 34.75 quetzales para comprar las frutas. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Muy bien. Todo lo que hemos hecho ha sido excelente. Y yo sé que lo han hecho así en su casa. Y por eso estoy muy contento. Ahora vamos a dejarles un pequeño ejercicio. Y este va a ser un reto para ustedes. Vamos a leerlo entre todos. Y eso les va a tocar a ustedes resolver. Pero sigamos. Vamos a avanzar. Nos dice. La mamá de Juana la mandó a la tienda para comprar una libra de azúcar a 3.50. Un jabón blancañeves a 1.25. Un fideo a 2.25. Y una tira de canela a 2.50. Mandaron a Juanita a la tienda. Ahora nos preguntan. ¿Cuánto dinero necesita Juan? ¿Cuánto dinero va a necesitar ella para ir a la tienda? Porque puede llevar menos, ¿verdad? Es mejor que lleve más. Pero vamos a ver realmente cuánto ella necesita. El primer paso. Pensen por un momento. ¿Cuál va a ser? Exacto. El primer paso es colocar en nuestro cuaderno o nuestra hogar. Cuáles son los precios de cada producto. Vamos a empezar con la libra de azúcar. ¿Cuánto vale el azúcar? Muy bien. Vale 3.50. Vamos a colocar acá 3.50. Excelente. Ahora vamos a colocar el precio del jabón blancañeves. Háganlo también conmigo. En su cuaderno coloquemos el precio del jabón blancañeves. Y vale 1.25. Ese jabón blancañeves es pequeño, ¿verdad? Ahora vamos con el fideo. ¿Cuánto vale el fideo? Vale 2 quetzales con 25 centavos. Y lo último, una tira de canela. ¿Cuánto vale la canela? La tira vale 2 quetzales con 50 centavos. ¿De acuerdo? Recuerden, si queremos colocamos el signo de quetzales que nos indica que es dinero. Y lo más importante, ¿qué es lo que nos hace falta? Muy bien. Vamos a colocar el signo de la suma. Excelente trabajo. Entonces ustedes, en su casita, van a realizar esta suma. Para la siguiente clase que vamos a presentar, vamos a ver el resultado correcto. Muy bien, niños y niñas. Espero les haya ayudado. Ahora, vamos a finalizar. Bien, esta ha sido nuestra primera clase. Y es de matemáticas. Los esperamos para el siguiente programa. Estén atentos. Vean siempre cada programa educativo. Aprendan, practiquen más. Cuídense. Saludos de Horizontes Sin Límites.